¿Cómo es? Está amarillo Está amarillo Está amarillo Está amarillo Así del galito Pero sí Hija Lo que sabe es que los blancos llenen Llen Ajá, sí, sabe, Juan ¿Sabes por qué llenen? Porque ellos piensan que Porque son blancos nos ensucian Y nos bañan Mira este, pues Los blancos Los blancos, allá tienen una fama Los blancos Pero este es blanco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas más de los blancos? ¿Usted es blanco? ¿Por qué hablas más del blanco? Yo soy amarillo Bueno Ah, pues iba a ganar No, no, no Es tan blanquita Pero ya se baña, ya se que se baña Hablando del que estaba No, yo estoy hablando cuando hablo del blanco No, del blanco americano Blanco, blanco Es blanco americano, pues De gringo, pues ¿Te gusta a nadie? ¿Sabes que no solo los blancos americanos no se bañan? Ajá, mi hermano A mí en general Sí, es Los blancos salvadoreños ¿De dónde vas a tener corriente, hermano? O sea, no No hay otro lugar más cerca No hay otro lugar más cerca Es como lo que viene aquí Dije que le falta cinco para el peso ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo he visto su video Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Imagínate Es que él no es como todos los demás Por eso te digo Si, pero no, no, no Y así solo de aquí al menos Es que él no es la boca Él, él, él Aunque se lo ponga Lo mejor no lo va a querer Igual que Nano Igual que Nano Tal vez me cae una gran maldición No despreciaste eso Iba a poner una gran maldición Pero no quiso Pero, mira Por no caer mal Por veces hay que hacerlo Ahí tienes razón Tienes razón Porque después piensas mal de vos Tienes razón Tienes razón Tienes razón Pero yo estaba en los hechos, papá Yo no quiero andar No, pero, pero A mí qué me importa Prefiero mejor Digo, no te va a hacer Que estés enamorada de ella todo el tiempo Nada más Uno por estar en ese Como dicen Que no quieres que ande así Hablando gente Hablando así Que esté aquí Que andado con este Que andaba ahí Es mejor que hablen Así Que digan Que no Mejor pero que me diga Que voy a trapear No, no No, no, no Yo no quisiera estar así Que una obsesión No, no 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 Es que Es que Él te está Aconsejando Por la Igual Papá Vos le quitas eso Vuelo Quita No No te vas a casar No te vas a casar No te vas a casar Metiendo matrimonio Solo Dejar que Que la vida Flow Fluya Fluya No le he dicho nada No le he dicho nada No le he dicho nada Yo le he dicho Un beso Un beso Un beso Tu mamá No le pones a onda ¿Me entiendes? Eso me llega Eso me llega Mi amor No, si uno ve Uno ve Mira que anda Abrazo aquel De verdad ¿Para esa papichuga Te gusta ¿Te gusta? Sí Era lo cachetillo Igual Vení para acá Vení No, es que Se da su lugar Pues lo que decir Tanto aquí Como afuera También Y todos nosotros Logremos En la onda Esa Ella Porque está chiquita No sabe No sabe No, pero ya Vamos a meter Este camino Ya vamos a meter Este camino Pero ya su lugar También Este Ya se da su lugar También Se da su lugar Ya no se da su lugar Usted no es como la chiquilín ¿Cómo? Usted no es como la chiquilín Ah, usted no es como la chiquilín ¿Cómo? No es como la chiquilín Entonces, mire Usted va a encontrar Lo que usted Aunque A bello mundo Que no quiera Paolo Bueno La que va a estar Una vida Así algo Aburrida Es usted Yo no quiero Una vida aburrida No Mire, yo creo que a usted Le gusta Bailar ¿Me entiendes? Que le gusta Divertirse Tener amigos Salir Y por veces La gente De México Machi ¿Para dónde va? ¿Y con Nano creen que así es? Para Nano Va, va, date Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Todavía ¿Cómo dice este? ¿Cómo dice la canción? Felices los cuatro ¿Va, Nano? Es que Nano Le pide a la sobrina De Jonathan Mire, yo A Nano Me ha confesado mucho Pero yo no lo voy a A quemar A quemar No, no, no Nano es una persona que Cuando me vio Sin conocerme Me tiró todo ¿Se enamoró? No, se le fue así de fácil Pues Más de rolona Ni a camarón Me he dicho esto Me dijo Huela, Nano ¿Por qué va a pesar de mí usted? No, yo no voy a hablar nada Solo está Solo está Más en medio Explicando No que te va a quemar Lo que dije Yo estoy diciendo Que no soy así Pues Dele Dele Ah, ¿crees que le dé? No No O sea, dele Si va a estar hablando Sí, sí, sí No, o sea que No, mala onda Yo a Julio Le hice su editorial Este bicho Con la hermana de ella Este bicho Como diablo No tiene nada Toda la cara fella La cara la tiene de diablo La cara La cara La cara es quemada Es que tiene La cola le falta Pero sí, sí Agra la onda El diablo agra la onda Pero no No hablemos de ¿Cómo se llama? De ¿Cómo le quiero decir? De nadie Más que ustedes Son una familia Aquí es de cuidarse Ustedes Yo les aseguro Que ustedes prefieren Mejor Usted tener Alguien por fuera Que alguien Que de aquí adentro Sí Porque aquí adentro Ustedes saben Que aquí no duran Aquí Busca el que garza Va a durar Eso no va a durar mucho 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 Aquí se lo acaban ¿Vendés? A ver lo que Como dijo Camarón Si quieren pareja Se tienen que ir Fuera Para que sean felices ¿Para quién pasa? Aquí los acabamos ¿Verdad? O sea que Cada tiempo Usted Por lo menos Que dure unos 25 años Con el 4K ¿Ya 25 años? ¿Se esposa? No, no creo Ya te nace Ya te nace ¿De verdad? Pues quiere que hay 25 años aquí O sea Para que venga Todo lo que quiera Pues si usted No quiere vivir bien Sí, sí, sí ¡Ah, no se esposa! ¡Eh! ¡Escuchó a su esposa! ¡A su niña le toca! ¡Suscríbete! Huele a... ¡Jajaja! A jalón de que huele ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Puerte el avalado! ¡Puerte el avalado! ¡Jajaja! ¡Va! Sintió la chiquilla Sintió la chiquilla ¡Jajaja! ¡Jajaja! como amante y está bueno claro es una mujer soltera todo el tiempo más bien no abrimos el portón ya todavía y este bicho el portón va a pasar cable muy lejos ese es el primero el que la derrite ese derrite todo el primero mira tu futuro en el chulo ponga el pie encima del mío no no pero encima encima si para que no importa veate que este bicho está maludo pero vos calzadas pero a los lados eso es lo que a usted le gusta ahí se mide este bicho este bicho mire 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 estos muchachos entendieron se inquietan los tamales de chugas esta es la serie de los pica piedras el pie grande el pie grande si pero tiene nombre Big Food pero tiene nombre Yeti Yeti y ya me está en la cámara y ya me mandas a hacer los zapatos no no 43 me cuesta porque hay mucho calza esa guía le duran y ya se terminaron y ya estuvo ya mire velo mire velo que está rápido mire velo que está rápido una vez nos fuimos a tirar nosotros y en eso se juega delante de la garza se juega delante de la garza la garza con chugas y yo me quedé atrás recogiendo piedras normal y yo dije y estos para donde agarraron dije yo y nosotros siempre usábamos jeans de estas siempre nos ha gustado mire nanito y vino y yo caminando esto y yo dije voy a seguir las huellas de estos y bien iban las huellas de la garza normal iban los de chugas que como no cabían las jeans siempre le salían los jeans afuera ah cabalito hasta que lo llegaba allá debajo de un palo de mango ahí estaba en otras palabras pues ya sabes como calza de chugas jajajaja voy a ponerle la chugas jajajaja y conozco